Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el Gran Premio de Vietnam porque el Gran Premio de Vietnam ya es una realidad para la temporada 2020 de la Fórmula 1 y bueno, la ciudad de Hanoi será la encargada de albergar la primera prueba en ese país y bueno, como sabemos, dentro de dos temporadas la Fórmula 1 va a tener un nuevo destino en el continente asiático y es el Gran Premio de Vietnam y que ya es una realidad y se va a disputar por primera vez en abril del año 2020 como sabemos, Hanoi, capital de ese país, será la encargada de albergar la primera carrera en Vietnam después de que el ayuntamiento de la ciudad haya decidido a través de una votación aceptar la celebración de esa prueba y bueno, solo queda que la FIA ratifique las decisiones para que el país pueda acoger esa carrera si sale adelante, Vietnam será la sexta prueba, será la sexta cita asiática que estará en el calendario 2020 junto con la de China, Japón, Bahrein, Singapur y Abu Dhabi además, aún no se sabe en qué parte de la ciudad se disputará la carrera pero los rumores apuntan a que podría ser un circuito o una pista urbana y con un aspecto parecido a Sochi y Baku y bueno, se trata de la primera incorporación al calendario desde la llegada de Liberty Media a la dirección de la Fórmula 1 a comienzos del año 2017 y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, caen fuera, chao